Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus para el periodo del 8 al 15 de agosto. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son lecturas generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Aparte pues de todo esto, las lecturas para el mes de agosto ya están en el canal para las personas que no lo han visto. Si me oyen por primera vez, pues bienvenido o bienvenida y además de suscribirte, me puedes estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde puedes estar encontrando un ritual para cada ocasión. Aparte pues de todo esto, si te quieres estar comunicando conmigo, lo puedes estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto y mis datos de contacto, los puedes estar encontrando en el intro del canal, donde sale la brujita hablando en el primer comentario y en el detalle del canal. Recuérdate que la única garantía que vas a tener de saber que te estás comunicando con la única, la original, la que pues muchas personas quieren estar copiando pero nunca lo van a lograr es sacando tus datos de aquí del canal. Si tengo demás redes sociales y los links están directamente en el detalle del canal, pero para que estés más segura o seguro y haya más seguridad, saca todo pues de aquí. Aparte pues de todo esto, recordándote que pudieras estar también encontrando pues algunos rituales que pues he subido como en estos días, si necesitas pues algún tipo pues de trabajito para la suerte o lo que sea. Bueno pues, dicho todo esto, vamos a estar empezando. Mis espíritus, que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Scorpion, Sol, Luna, Cernente y Venus en este periodo. Bueno, lo primero que veo a través de la taza del café, Scorpion, es el número 57, el número 35 y el número 15. Habla de que es tiempo de prosperar. Habla de que todo lo que tú vayas a estar haciendo pues vas a tener mucha prosperidad y muy buena suerte. Veo aquí pues el número 22 también. Habla de que vas a estar haciendo algún tipo de práctica espiritual que tiene que ver con la meditación, que tiene que ver pues de repente con las regresiones. Puedes estar haciendo pues algún tipo de terapia de constelación familiar o de Reiki o algo como por el estilo. Te veo el número 53. Habla de pues mucho pensamiento íntimo, pues sexual de una persona pues hacia ti. Veo pues que te puedes estar dando la oportunidad, te vas a estar pasando pues situaciones muy extrañas a través de los sueños, que vas a estar teniendo sueños muy vívidos. Así que pues ya tú sabes, prepárate porque si no te pueden tener en la vida real, te van a estar teniendo en sueños. Así que prepárate pues para la mandinga en medio de los sueños, ¿ok? Porque pues esto puede estar pasando. Si de repente pues esa es tu situación y de repente pues eso te pasa, significa evidentemente que esa otra persona te está deseando y que no te puede estar teniendo. Yo veo pues aparte de todo esto, caminos abiertos, veo pues aparte de todo esto que es muy posible que inicies un proceso con una casa, que la rentes, la compres o la vendas. Habla de que vas a tener muy buena suerte con este tipo de cosas. Si de repente pues tenías algún tipo de problema, obstáculo, estancamiento, pues de repente ya eso queda liberado y te vas a estar sorprendiendo de lo rápido que las cosas se te van a estar dando. Recuérdate que pues la prosperidad no es solamente económica, sino la prosperidad es de salud, de amor y así sucesivamente. Vas a estar entrando en una época en la cual pues te vienen pues muchas bendiciones en todas las áreas de tu vida. Es muy posible también que te ganes un gran premio de la lotería. Habla de que viene pues una época muy importante para ti. Habla de que pues te vas a sentir muy dichoso, muy dichosa. De todas las bendiciones que realmente pues seas consciente o inconscientemente tengas en la vida. Habla de que te llegan pues muchos proyectos nuevos y tú también vas a estar creando mucho en tu mente. De repente pues nuevos negocios o vas a estar estudiando algún tipo de manualidad o algo como por el estilo. Te veo mucha suerte con el número 08. Habla también mucha suerte con el número 86. Debes de tener pues bastante cuidado con situaciones legales. Habla pues que aquí también te está saliendo como un policía. Si tú pues tienes el pisito caliente, ya sabes que pues por andar corriendo te pueden estar dando pues un ticket. Te veo una situación que tiene que ver con una llanta. Habla de que vas a llegar a tener una situación con el estómago. Puedes estar iniciando algún tipo de tratamiento médico con algo relacionado con el estómago, tu peso. Bueno, lo siento mucho. Está pasando un avión. El estómago, tu peso y de repente pues también todo lo que viene siendo algo como con la garganta. Vas a estar poniendo al médico con algún tipo pues de situación así. Habla de que vienen pues tiempos de mucha más felicidad, ¿ok? Así que pues enhorabuena, Scorpio. Que todo pues lo positivo te alcance. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal. Bueno, Scorpio. Vas a estar un poco cansada, cansado. Como que no vas a tener pues muchas energías, ¿eh? Entonces debes de descansar más porque tu cuerpo así pues lo amerita. Habla de que si pudieras estar cambiando el colchón sería buenísimo. Como si pudieras estar cambiando como la almohada también. Eso sería buenísimo, ¿ok? Vas a tener mucha suerte con el número pues 90. Te veo pues aparte de todo esto que llega como un ciclo nuevo de prosperidad. Eso significa como que algo que tú viviste en el pasado es como que tu suerte vuelve. Así que eso está maravilloso. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la punta de cuarzo. Bueno, Scorpio. Pues lo primero que yo estoy viendo es que puedes estar arreglando tu casa. Puedes estar muy pendiente como a la remodelación de una casa. Yo también pues veo que puedes estar comprando una casa. Yo veo pues aparte pues de todo esto que... Vas a estar pues muy dedicada, muy dedicado pues al hogar. Es muy posible que te hagas un corte de cabello. Y vas a estar muy pero muy pendiente a tu... Como feminidad. Si eres mujer y si eres hombre pues... También te vas a estar poniendo pues... Más bello de lo que eres. Así que pues vamos a ver con el abrecaminos. Vamos a ver. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado. Para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está. Así es. Ya es. Bueno. Pues entonces vamos a ver ahora. Que dicen mis queridos espíritus a través de los dijes consagrados. Por favor, débelenme el futuro para Scorpion. Sol, luna, ascendente y Venus a través de los dijes consagrados. Bueno, Scorpion. Pues lo primero que te sale es la música. Eso significa que la música pues te va a estar sanando mucho el alma. Tú vas a estar muy risueña, muy risueño. Y vas a estar oyendo música a todas horas. Te está saliendo el trébol azul. Eso significa que vas a tener alguna suerte con tu sexo puesto. Si eres mujer, hombre. Y si eres hombre, pues mujer. Te está saliendo pues el cuadrado también azul. Definitivamente pues puedes llegar a sentirte un poquito acorralado o acorralada. De repente pues por el sexo puesto. ¿Ok? Te está saliendo pues el diamante rosa. Es muy posible que llegue una persona a tu vida que se quiera estar comprometiendo. O recibas un regalo de alguien que te quiere estar dando mandinga. ¿Ok? Te está saliendo pues la estrella de mar. Eso significa que pues deberías estar yendo al mar y todo este tipo de cosas. Si te está saliendo la mariposa. Que pues habla de una transformación maravillosa. La cual está empezando o está a punto de pasar en tu vida. Pues que te va a estar trayendo muchas bendiciones. Vamos a seguir con el tarot de Renacentista. Ilustrado por Giovanni Bacchetta. Vamos a ver Scorpion, Scorpion, Scorpion. Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, pues no sé si la verdad. No me acuerdo si se lo dije o qué. Pero pues si oyen algún ruido. Es mi secadora. Yo soy una mujer pues tacaña. Lo reconozco. El dinero se guarda pues para viajes. Se guarda pues para inversiones. Pero pues si algo funciona manténlo en tu casa. No importa que suene como un carro viejo como mi lavadora. O mi secadora. Porque mi lavadora no suena tan mal. Es la secadora. Pero todavía seca. O sea, ¿por qué botarla? ¿Me entiendes? Entonces si oyes ese ruido. No te estás volviendo loca. No te estás volviendo loco. Es mi secadora. ¿Ok? Bueno, pues entonces en el corte de tus cartas. Habla de que tú vas a conocer personas muy importantes en esta época. De que esas personas van a sentir pues el toque de un ángel en su corazón. ¿Y qué pasa? Que esas personas van a querer hacer un negocio contigo. Te van a estar queriendo pues ayudar económicamente. Habla de que los ángeles te mandan mucha prosperidad a través de personas que tú conoces. ¿Ok? Así que eso está maravilloso. Scorpión. Ya tú sabes, mi amor. Si te consigues un millonario o una millonaria, mi amor. Acuérdate de tu brujita favorita. Y pues de verdad porque vienen cambios muy positivos. Viene mucha abundancia para tu vida a través de las relaciones sociales. Viene un dinero maravilloso en donde se duplica tu prosperidad. Habla mucho de que debes de tener cuidado con una persona mayor un poco conflictiva. Si tú trabajas pues de cara a la gente, mi amor. Pues ya tú sabes que te puede salir una persona un poco como insoportable. Pero habla de que vas a tener la posibilidad de tener una relación con una persona que realmente se quiere estar comprometiendo contigo, mi amor. Así que eso está maravilloso. Persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Puede estar como llegando a tu vida para cambiarte tu vida. Si habías estado esperando hace mucho tiempo por una situación que tuviera que ver con un documento. Eso también lo consigues y logras de repente pues vender una casa, comprarla, agarrar este préstamo que necesitabas y así sucesivamente. Corte de tus cartas. Definitivamente pues viene para tu vida una época de mucha prosperidad y de mucha abundancia. Pero viene también una noticia maravillosa para ti. Algo que tú estabas esperando con respecto a dinero. Yo no sé qué era pero pues eso viene. Cuidado con las habladurías. Habla de que también puedes llegar a estar en situaciones no muy positivas por medio de documentos, con la ley o algo por el estilo. Déjame decirte que si tienes pareja pues puedes estar descubriendo que la cosa esa con la que tú estás anda pues de... Ay Dios, que por aquí no se pueden andar diciendo pues tantas palabritas, medidas extrañas. Pero habla ya tú sabes de esa cosa alegre, tú sabes del pepino alegre o lo que sea. O de calenturienta o calenturiento. Pero tú me entiendes, ¿verdad? Entonces pues algo se puede estar descubriendo y tú puedes mandar a freír espárragos, esa fiera que tú tienes contigo. Así que cuidado con la infidelidad en estos días. Si eres tú la infiel o eres tú el infiel. Pues déjame decirte que tu cosita se te puede estar descubriendo, mi amor. Así que pues haz tus cositas bien, qué sé yo, tapadas si tú estás a favor de ese tipo de cosas. Y también si estás soltera o soltera pues te me cuidas mucho de todo lo que viene siendo personas que también anden. Ay, es que sí, es que no, yo nada más estoy por los niños y todas esas tontas excusas que pues se oyen por ahí pues para tener mandinga contigo. Bueno, mi amor, pues en el tarot de Ryder definitivamente a ti te llega un príncipe, una princesa, un papi chulo, una mami chula de chocolate blanco, como dicen por ahí. Bueno, como dice, como digo yo, porque pues la verdad, esa frase mira, como que no la he oído como por mucho tiempo con algunas personas. La vida te va a estar dando algo que tú perdiste y pues de repente si tenías mala suerte en el pasado, en el amor, te llega una persona con muchas cualidades positivas. Recuerdate que las únicas cualidades positivas pues no son las físicas, son pues cualidades espirituales. Así que pues definitivamente también te llega una persona que te puede estar ayudando en cualquier tipo de situación que tú necesites, ¿ok? Viene un cambio muy positivo para ti económicamente, yo creo que hay alguien que te llega en tu vida que te va a estar bendiciendo económicamente. Después de batallar mucho por el dinero, te viene una prosperidad maravillosa. Habla de que de repente vas a estar indecisa o indeciso con la propuesta de una persona, pero te llega mucha época de prosperidad. Así que me encanta que pues el mensaje que mis espíritus pues me dan para iniciar la lectura, pues la verdad de ser es que cierre con esto. O que sigan pues las cartas mostrando pues todo lo que viene siendo algo relacionado con el mensaje inicial. Porque aunque ustedes no se crean, lo primero que mis espíritus me enseñan en la taza es algo que ya me dijeron cuando yo estaba preparando la lectura para ustedes. Vamos a ver, Scorpion, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus, corte de tus cartas. Vas a estar dando gracias a Dios por una prosperidad maravillosa que viene. Pero tienes que tener cuidado de personas negativas, doble cara, que van a estar en todo lo que viene siendo pues siempre pendenciando tu vida. Si tú estás casada o casado, pues te puede estar viniendo pues algún tipo pues de discusión con todo lo que viene siendo como tu pareja. Pero pues al final pues veo reconciliación. Habla de todos modos que te llega un amor que vas a estar sintiéndote pues muy dichosa, muy dichoso independientemente de que estés casado o casada. Y pues eso va a estar siendo como muy positivo. Si tú estabas interesado o interesado en una persona desde hace mucho tiempo y pediste a alguien así al universo o a un ángel o a Dios o lo que sea, pues esa persona viene. Pues vamos a ver entonces qué dicen mis queridos espíritus a través del mensaje de los ángeles. Por favor débelme el mensaje de los ángeles para Scorpion, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Mística, siga adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera que se usan soluciones milagrosas. Serafina, soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Bueno, pues ahora seguimos con la moneda consagrada. Vamos a ver y con los daditos vas a hacer una pregunta Scorpion y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Y la respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. ¿Tú estás preguntando por mandinga? Sí te van a dar mandinga. Porque te conozco, mi amor. Lo tuyo es fuego puro como un volcán. El día dorado, bueno, está saliendo que es el 3. Se lo vas a sumar al 8. El día más positivo sale que va a ser el 2. Se lo vas a sumar al 8. El signo más compatible va a ser Sagitario. Y el menos compatible va a ser Leo. Los números de la suerte van a ser 12, 21. Y el 21 dos veces el palo perfecto. El 32 y el 23. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Scorpion, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta. Muchas bendiciones. Bye, bye.